Hola amigos de Orbita Rock, estamos aquí con el vocalista de Necromantix. Bienvenidos a Colombia, a Rock al Parque. Gracias. ¿Cómo se siente sobre este público, sobre las personas aquí? Creo que fue increíble. Tuve un buen momento y fue todo lo que esperaba. Es increíble. ¿Puedes decirnos cuánto tiempo has estado jugando punk desde que empezaste? Empecé la banda en 1989, así que es 25 años. Es genial. Tenemos una cultura de peace en este Rock al Parque. ¿Cuál es tu mensaje sobre la paz para las personas colombianas que vieron hoy para verte? ¿Cuál es tu mensaje sobre la paz para las personas colombianas? Bueno, no sé. Para mí, música es una cosa positiva. Y por positivo, eso también significa paz. Así que creo que la música trae a la gente juntos en una manera peaceful. O sea, como debería ser. Y creo que los colombianos deberían acceder a eso y hacer lo que ellos hacen. Esto es increíble. Este es un gran festival. No sabía ni siquiera de esto hasta que nos hicimos. Entonces, esto es nuevo para ti. Sí, es nuevo para mí. Y creo que es muy genial. Así que estás haciendo algo aquí. Nos agradecemos mucho que estás aquí con nosotros. Bienvenido. ¿Puedes darnos un grito por Orbita Rock? Por qué? Orbita Rock. Orbita Rock. Ok. Hey, Orbita Rock. Soy Kim. ¿Cómo estás? No seas un estrés. Rock. Rock. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. I have a seat. I have a seat. Cordita Rock. I have a seat. I am. I am. I am. It's here. I am. I am.